¿Qué onda bichos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno, ya estamos acá en el estadio Como llegando Partido Tornada 21 Creo que 21 Paz Firpo aquí en Santé Aquí en Santé Antepenúltimo partido De la jornada A ver que tal nos va con el Alphagan Bueno, ya sabemos que ya estamos clasificados Pero bueno Lo último que falta Bueno, aquí tenemos a un fanático ¿De dónde viene? Samuel de Lima, California, cerca de Los Ángeles ¿Cuántos años tenía que no venir al estadio de Alphagan? 17 años ¿Y solo lo veía por dónde? Por YouTube con el tío Cheque Así que mandale saludos a alguien ahí Saludos, saludos ahí a toda la madre de Los Ángeles ¿Cuántos quedamos hoy? Vamos a ganar 2 a 0 Así que nos vemos y gracias por seguirnos en el canal ¡Tamos! ¡GUScatos! ¡GUScarbon! ¡GUSCRIBEN! 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 ¡AMA cały usá! ¡GUSCRIBEN! ¡ roar! ¡Puta! ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Buen pase! ¡Puta la pata! ¡Buen dosis! ¡Buena! ¡Es que qué joyita la que está guardada ahí, man! ¡Cagala! ¡Buen dosis! ¡Buen dosis! ¡Buen dosis! ¡Buen dosis! ¡Buen dosis! ¡Ay! ¡Buen dosis! ¡Hap! ¡Buen dosis! ¡Que lejos! ¡Hijo! ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Buen dosis! ¡Ahhh! ¡Qué mierda! ¡Leción! 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 Gracias a todos los padres, los niños ¿Que tú decida si yo no era para mí, ahora? ¿Que lo digan no? ¡Que lo digan mamá! Buen nada más Bueno, otra lesión en el equipo Todos nos ayudan Putate esa misma 이거 Yeah ¡Que diste aquí arriba! ¿Qué está el viejo? No hay nada que grabar, el partido está aburrido, le puedo grabar la hamburguesa. 2 pesos más 2 pesos es 4 bolas, más los 5 es 9, más sale caro. No hubieras comido hamburguesa. Imagínate, y vengo con el riesgo que me llevan los soldados. Este es acá. Un saludo, un saludo. Saludos a quién más? Ahí a Abate. Abatre. Y a Gerson. También. Que le decías a Gerson? Que se recupere? Simón. Dale un besito. ¡Ooooh! Es más. Pero bien hartado lo tiene Gerson, siempre le manda ahí por la coquita, mamá. Le pegó la Pepsi. ¿Quieres otro besito, hija? Otro besito, otro besito, así comiendo. ¿Por qué pasa ahí, hijo? Sí. Bien sexy, no se labio. No se labio. Ah, Ginea, papá. El último beso. Guinea, yo no es amigo de él, dice. Yo no es tu amigo, Guinea, mamá. Lo abandonó por irse a brazo. ¡Guar, guinea! …niña-me, pa'일ba! ¡De casa s sabe al gold 안녕하세요! ¡GENERAL, KENERAL! ¿QUÉ TLE QUE QUE CAZ machen? ¡NEMENTE! ¡DOSGUNCIAL! Está en el brazo. ¡Incopated Väster much Hijo, puta madre. Que pase madre Te agarraba el chen Puta Hijo de puta Para afuera Listo Gol Autogol Que mierda autogol de él A la pasaba Autogol de él Filp había fallado todo Filp había fallado todo Minuto 70 Jugada elaborada Hacer laboratorio para ellos Pero bueno, ni modo Falten como 15 minutos 20 falta Solo tenemos dos cambios Ardón y quien mas A ver Quien puta es la otra que esta allá Ah, Fijeroa Marvin Fijeroa Nelson también, reportero Estaba perdiendo una acera En la Alfa se ha ponido Loca He, 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 he Penal Palme 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 ya que no pudo venir afición del Firpo le quiero mandar saludos saludos a Miguel que es del Firpo que me ha dicho que le mandara saludos saludos para Roma así que seguimos con el partido quedamos perdiendo ya faltan como ya fue un minuto para que breguen algo hijo de puta finalizó un partido más un equipo que venía justo Rodrigo venía justo este equipo nos ganó Firpo en la casa uno por cero y autogol el equipo está pasando mal momentos tu hombre sigan comprando las categorías que nunca quedan campeones hijo de la gran puta que bravo el hermano el hermano habla como que es la asamblea hijo de puta pero estamos así porque no estamos las horas laborales ya mañana lunes iniciamos 7 de la mañana y todos está bien bueno ni modo hay que apoyar al equipo no pueden ir a la mala la competencia por ahí y bueno que lo vamos a hacer falta una jornada con Platense cerramos creo que vamos a ir el próximo domingo creo que vamos a ir me va a llevar entonces ni modo hay que darle y seguirle dando el equipo ya está por la clasificación solo falta que ya sean las fases finales y ver como el equipo anda para ya esas fases finales así que bueno creo que vamos a ir al otro lado a ver como andas decir salud más quiero un beso también vamos a ir al otro lado vamos a ir al otro lado